No se oyen tus vellos arpejos Avesilla que antes alegre Cantaba sin los ramajes Del arbolado de mi la No se oyen tus vellos arpejos Avesilla que antes alegre Cantaba sin los ramajes Del arbolado de mi la Paloma herida está La tormenta que llegó cambió a existir Paloma herida está La tormenta que llegó cambió a existir Hoy hace seguida Con rasgos de vida Nutriendo yo a existir Con tu dolor y gran valor Cuando llegarás A revivir Ese es tu cantar No hay que menos tiempo Tantas muchos ritmos Nuevos que no se oirán Si no hay de terminar Arreglará tu cantar Y hace el dolor Con tus hijos Tú secarás Tú vivirás Paloma herida está Paloma herida está La tormenta que llegó cambió a existir Paloma herida está Paloma herida está La tormenta que llegó cambió a existir Ollas de cerida con rasgos de vida, muriendo tú a existir, con tu dolor y gran valor, ¿cuándo llegarás a revivir ese tu cantar? En los nuevos tiempos darás muchos frutos, nuevos vuelos se oirán, y los aires de mirar, alegrarán tu cantar, y así el dolor con mi voz, secarás tu vivirá.